Pajarillo Romero Le ha cantado a mi niño, ya no se duele Cantaré con los sones de romería Y le va transmitiendo nuestra alegría Pajarillo Romero, qué buena suerte Le ha cantado a mi niño, ya no se duele Cantaré con los sones de romería Y le va transmitiendo nuestra alegría Ya son muchos pajarillos los que cantan sobre el rosal Siéntense los del primero y allí se han puesto a cantar Ya son muchos pajarillos los que cantan sobre el rosal Siéntense los del primero y allí se han puesto a cantar Pajarillo Romero, qué buena suerte Le ha cantado a mi niño, ya no se duele Cantaré con los sones de romería Y le va transmitiendo nuestra alegría Pajarillo Romero, qué buena suerte Le ha cantado a mi niño, ya no se duele Cantaré con los sones de romería Y le va transmitiendo nuestra alegría Y le va transmitiendo nuestra alegría ¡Mamá la noche! ¡Mamá la noche! Martín